Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a las informaciones. Carnet de identidad sin fecha de nacimiento con fotografías cambiadas. Son los ingratos efectos que están afectando a los usuarios del registro civil. Aunque los casos son pocos, revela las dificultades que el organismo ha tenido para volver a la normalidad. La empresa a cargo de la nueva plataforma dice que son errores marginales. Compañuelos desechables, los funcionarios del registro civil limpian los escáner que captan las huellas digitales. Las máquinas son prácticamente nuevas, pero están mal calibradas. Es decir, las huellas no se borran de la pantalla y se mezclan con los dedos de la persona atendida antes. Los funcionarios están poniendo todo su fuerza para que esto mejore. No es un problema de los funcionarios del registro civil. Se calcula que son cerca de 100 casos de huellas digitales confundidas con las de otra persona. El servicio asegura que ellos detectaron el problema antes que las cédulas fueran entregadas. Yo te puedo decir que no andan documentos circulando con problemas de huellas, superpuestas o de fotos. También se han registrado cédulas incompletas como esta, la que le falta a la fecha de nacimiento, y fotos que no corresponden a la persona que tramitó su documento. Sí, todo bien. Todo correcto. Todo bien. ¿Y la foto corresponde a ti? Sí, sí, es algo lindo. ¿Están todos los datos correctos? Sí, ya están todos. Sí. Falta capacitación para hacer todo esto. Pero el tuyo está correcto. Sí, el mío está correcto. La ONG activa pedirá una investigación al Ministerio Público. Y si efectivamente la empresa que está haciendo este proceso tenía las capacidades técnicas para hacerse cargo de un proceso de tal envergadura que nada menos tiene que ver con la identidad de todos los chilenos. Han tirado a los funcionarios del sistema. La empresa a cargo de la plataforma tecnológica se refiere por primera vez a través de una declaración oficial a los problemas en el registro civil. Morfo señala que desde que comenzó su funcionamiento se han emitido más de 360.000 documentos, nivel de producción similar al que se tenía con el sistema anterior. Además aseguran que la tecnología implementada cumple con lo exigido contractualmente y que los inconvenientes registrados están dentro del margen de error propio de un cambio de esta envergadura. Lo cierto es que tras el término del paro de los funcionarios, el servicio aún no retorna a la normalidad. La entrega de cédulas a los extranjeros está atrasada en más de un mes. A mí me dijeron que viniera con suerte en dos semanas más. Volver dentro de 30 días a probar suerte. Las largas esperas continúan. Este viernes varias oficinas abrieron una hora y media más tarde, plegándose al paro de los empleados fiscales. Pésimo si después de todos los beneficios que tuvieron ellos, mínimo que se pusieran las pilas y fueran más responsables. Horrible estar una hora y media haciendo una fila para que le entreguen su cédula a la entidad. 72 oficinas del servicio funcionarán este sábado 9 y 16 de noviembre de cara a las próximas elecciones. Se espera que las filas desaparezcan recién a fin de año.